Buenas, bueno, gracias Ya las primeras prácticas con el equipo, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios Tengo la oportunidad ya de ponerme en forma para que cuando el prójimo me necesite, estará a la orden ¿Usted venía con ritmo o cómo se encuentra en ese momento? Bueno, yo hace un mes y pasos salí de vacaciones, pero igual venía corriendo Pero igual no es lo mismo, pero bueno, con el trabajo de campo pienso que rápido la voy a agarrar ¿Qué le dijo el técnico? ¿Qué habló con él en una charla preliminar? No, acondicionarme, pienso que igual aquí en la altura hay que prepararse para estar muy bien y bueno, estamos en eso ¿Cómo se dio su llegada Deportivo Paz? Bueno, se da la oportunidad por medio de mi empresario El profe estaba solicitando mi servicio y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad Además con gente conocida, jugadores que han trabajado con usted también Sí, mucho jugador conocido y bueno, eso se hace más fácil Igual este es un excelente grupo y bueno, esperemos las cosas salgan muy bien para todos ¿Qué piensa el grupo exactamente de ese Deportivo Paz? Paz es un equipo que siempre está peleando Esperemos este año no sea la excepción Se armó un gran equipo Y esperemos a partir del domingo empezar a sumar de tres ¿Cómo lo vio frente a Medellín? Muy bien, la verdad que muchas cosas positivas Pienso que fueron más las positivas que las negativas Usted le dicen el cachuzo, ¿no? Cachuzo era mi hermano, o es mi hermano, ¿no? Es mi hermano, a mí me dicen chocolate Chocolate, entonces, bueno, ahí hay que hacer esa claridad Gracias Julián y éxitos, ¿y qué es de su hermano? Mi hermano, bueno, hace rato se retiró Y ahorita ya está que termina la universidad en la Escuela Nacional del Deporte, en Cali Perfecto, gracias y éxito Bueno, muchas gracias a usted